Hola Cáncer, bienvenido a esta lectura de Tarot Amor. Vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de septiembre de 2024. Profundizaremos en pensamientos, sentimientos y descubriremos el rumbo de la conexión. Pero antes, gracias por estar aquí, por tu like, tus comentarios. Recuerda que esta es una lectura generalizada para Cáncer Solar Ascendente Venus o Lunar. Puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser espejo. Y si tú quieres una lectura privada conmigo, la puedes solicitar en mi página web www.perseidastarot.com Pues Cáncer, vamos a comenzar dejando que este poderoso oráculo se exprese libremente con un mensaje. ¡Wow! Fíjate la carta que se ha querido dar la vuelta, la poderosa energía del sol. Que ya nos está haciendo saber que se viene un momento de muchísima felicidad a esta conexión. Que se activan las comunicaciones si es que no se han activado ya. Déjame en comentarios porque para muchos de vosotros ya estáis de nuevo en comunicación con esa persona. Pero vamos, si no es así, están a punto de activar esas comunicaciones. Y además el sol implica un gran avance y un nuevo comienzo. Es como una energía nueva, fresca, muy positiva. Así que la abundancia, el positivismo va a estar inundando la conexión. Y la carta del mago en la base. Tenéis todo, absolutamente todo. Si ambos ponéis de vuestra parte. Para que la relación vaya hacia adelante. Así que todo en realidad está en vuestras manos. Si realmente lo queréis y lo deseáis. Simplemente hay que dar los pasos para que las cosas se den. Porque vais a tener los recursos. Estáis completamente preparados. Es decir, el mago nos dice que estáis completamente preparados. Así como el sol lo refuerza. Estáis preparados para dar un paso más en esta relación. Vamos a chequear las energías del vínculo en este momento. Y también veremos un poco del pasado reciente. Dos de pentáculos. Cuatro de bastos. Y suma sacerdotisa. En la base está quedando la energía de la emperatriz. Hay algo que se ha estado gestando durante mucho tiempo. Yo siento que... Algunas cosas han podido ir lentas. Pero también ha sido un amor que ha ido forjándose poco a poco. Que ha ido echando raíces. Y que ha ido creando algo muy bonito y importante. Probablemente este es un amor que pudo iniciar también como una amistad. O que las circunstancias os llevaron a ir reforzando una amistad. Pero esto ha ido creciendo. Y estáis como preparados. La emperatriz nos dice que de un momento a otro ya estáis como preparados para dar ese paso. Algunos venís de una reconciliación. Incluso puede ser que hayáis sido pareja. Y que os hayáis reconciliado recientemente. Para otros simplemente estáis ahora experimentando un momento muy bonito. Porque bueno, está pues esa seducción. Sentís como cierta armonía en la relación que estáis experimentando ahora. Pero como que ambos estáis como con el foco puesto en... Venga, esto ya. Se tiene que formalizar. O se tiene que dar algún tipo de paso. Pero con respecto a esto sí que veo silencio. Es como que todavía ninguno de los dos ha dado ese paso para tratar de llevar la relación a un nuevo nivel. Que lo estáis queriendo, lo estáis deseando, sí. Pero todavía es algo que no se ha manifestado. Y las cartas oráculo ya nos indican que en realidad poniendo de vuestra parte va a ocurrir. Va a ocurrir. Vamos a ver qué piensa esa persona, cómo te percibe a ti, cómo percibe la conexión. Déjame ver antes un poco tu energía con respecto a tu persona especial. Bien, ahora las energías están en calma, están en equilibrio. Sobre todo también porque sientes la reciprocidad de su parte. Estás sintiendo esa reciprocidad. Sientes como algo súper bonito porque el haz de fuego es como sentir la llama del amor. Y sentir que está muy vivo y que estás experimentando un momento súper bonito. Yo siento que ahora es un... A mí las cartas me están reflejando un momento de conquista muy bonito. De conquista o de reconquista, ¿no? Para aquellos que se haya dado una reconciliación. Pero me están indicando las cartas. Vamos, me hablan de una energía tremendamente especial. O es que fíjate que independientemente de que si tú me dices, mira, es que yo todavía no he experimentado ese avance. Ni he tenido ningún tipo de reconciliación ni ningún acercamiento hacia esa persona. Pues tal vez energéticamente estás sintiendo un cambio poderoso. O estás sintiendo como que pueda ser posible algo que parecía imposible. Sabes que mucho siento la energía de que tal vez contactasteis con una persona o visteis a una persona y no la habéis vuelto a ver. No sé por qué me está viniendo esto de una manera muy fuerte. Como si hubieses conectado profundamente con alguien y después ya como que no has vuelto a ver o a coincidir con esa persona. Y energéticamente se siente un cambio que te puede volver a llevar al camino con esa persona. Vamos ahora sí con esos pensamientos. Nueve de copas. Alguien que sueña contigo. Alguien que sueña contigo. Alguien que está súper conectado a tu energía. Sumo sacerdote y ermitaño. Esta es una persona súper espiritual. O al menos lo que me están mostrando las cartas. Y no sé si tú conoces esta parte de esa persona. Pero se me está mostrando como una persona muy espiritual. Que cree mucho en el poder también de la manifestación. Sus pensamientos están como súper centrados en manifestar esta relación. En la base está apareciendo el paje de bastos. El paje de bastos es una energía de aventura. Entonces usted decía energéticamente se puede estar experimentando un cambio. Y es como sentir una parte así como excitante. Una energía de querer descubrir, indagar, explorar. Abrir caminos, aventura. Teniendo este nueve de copas. Ya te digo que es alguien que ahora mismo está sintiendo una plenitud increíble. Por lo que está ocurriendo contigo. Y se está sintiendo súper bien. Y está diciendo es que está ocurriendo aquello que tanto he deseado. Y quiero que esto vaya más. O simplemente es una persona que ahora mismo te está manifestando con mucha fuerza. Porque no te ha vuelto a ver pero que está deseando verte. Y que cree mucho en las energías. Y cree mucho en que vas a volver a estar en el camino. Y que os vais a volver. No sé, que la vida os va a volver a unir. Entonces veo con el sumo sacerdote una persona que tiene buenas, muy buenas intenciones contigo. Y además alguien que le apetece ir más allá contigo. Es decir, el sumo sacerdote siempre es alguien que, aunque pueda tener una energía, bueno pues, un poquito lenta. Es decir, una persona que se piensa mucho las cosas. También es una energía muy segura. Entonces, aquí sí que me habla como de una seguridad. De, quiero una relación de pareja firme, estable. Y sé que eres la persona, porque algo en mi interior me lo está diciendo, carta del ermitaño. Me encanta que aparezcan estas cartas. Hermitaño, el sumo sacerdote, el nueve de copas, en la parte de su mente. Porque son cartas súper espirituales. Entonces me habla de la ausencia del ego. Una persona que ahora mismo no tiene absolutamente nada de ego. O sea, veo a alguien que está ahora mismo con amor. Con amor. Y eso es maravilloso. Vamos con su corazón. Uf, carta de la torre. Dos de espadas y haz de copas. Mira, la carta de la torre, y más teniendo en cuenta que aparece en su corazón y que se entrelaza con el nueve de copas. Es que tú le has sacudido el corazón a esta persona. Has sacudido el corazón. Has sentido algo tan fuerte, tan intenso que... O sea, como que por dentro hay algo que se le ha revolucionado a esta persona. Y como te decía, puede que también en un pasado las cosas se fueran forjando poco a poco y demás. Y no pensaba, porque no quería dejarse llevar, que iba a llegar a experimentar tanto. Que iba a llegar a sentir tanto. Y que literalmente podía estallar por dentro. Entonces, le has hecho romper también con muchas barreras. Yo siento que esto es como algo que detona todas esas barreras que esta persona pudiera tener. Y que al final, o sea, el encuentro que haya tenido contigo haya sido mucho o poco. Hayáis sido pareja en un pasado o no. O incluso haya sido un encuentro puntual. Una magia que surgió de manera puntual. No importa. Es algo que ha tenido un impacto. Es algo que ha tenido fuerza. Es algo que ha llenado de más amor a esta persona. Y que le ha hecho liberarse de muchas cosas. Y de muchas creencias y de muchas limitantes. Y de, no sé, creo que ha hecho un trabajo personal a partir de, como que tú le hubieses mostrado cosas. Hubieses funcionado como un espejo. Entonces, siente como que ahora es el momento de poder iniciar algo nuevo. O sea, iniciar algo nuevo. Tener ese comienzo deseado. El haz de copas. Nos habla de un enamoramiento. Entonces, sí es una persona que se siente enamorada. Y entonces, ¿sabe como que es ese momento de dar ese paso? O para aquellos que estáis, como te digo, que no habéis vuelto a ver a esa persona. O no habéis tenido comunicación directa. Pero sí telepática. Eso que se siente como cerrado. Como una puerta que está cerrada. O sea, está viendo la posibilidad de una reapertura. ¿Por qué? Porque energéticamente se siente así que tú puedes estar sintiéndolo también. Vamos a su corazón. Puede que estés conectando con una persona de signo cáncer, libra, leo, tauro, aries. Virgo. Estos signos muy marcados. Uy, qué bonito. Diez de copas. Reina de fuego. Aquí tenemos este diablito. Vamos a ver, voy a clarificar ahora esto. Porque en la base está la energía de la luna. Pero fíjate que en este punto de la lectura y después de ver su mente, su corazón, esta luna me conecta con esa parte más loca. Acuérdate cuando hemos visto ese paje de bastos, esa energía un poco de querer descubrir, de aventura, de impulsos. Pues eso me está representando la luna más en este contexto de alguien que tiene ganas de dejarse llevar todavía más, de poder vivir mucho más el romanticismo. Porque muchas veces pasa en muchas relaciones que como que el romanticismo se bloquea. Es decir, a todo el mundo le gusta el romanticismo y está en nuestras manos ser románticos y hacer cosas románticas. Pero como que nos limitamos y pensamos que no, no merece la pena, no, esas cosas no, solo suceden en las películas. Cuando nosotros tenemos esas herramientas como para poder hacer realidad ese romanticismo, no, no es algo tan disparatado. Entonces, es como alguien que además como está tan conectado a esa energía espiritual, pues alguien que está en un punto súper dulce, romántico. Que además te manifiesta con mucha fuerza porque la carta de la luna representa el signo de cáncer, así que te está manifestando mucho. Puede que también estés conectando con un cáncer como tú. Pero bueno, día de copas, el amor se siente fuerte, se va a sentir fuerte durante todo el mes de septiembre. Incluso parte del mes de octubre, ten en cuenta el momento en el que está llegando esa lectura. Pero el día de copas es una carta súper intensa, así que el amor está súper elevado, la vibración del amor está súper elevada. Esto implica un avance importantísimo para algunos, muy tangible, para otros se va a manifestar de una manera intangible. Por eso necesito que estés muy atento a ello. Pero ojo, porque está aquí la carta del diablo y también el colgado. Es como que una espera puede finalizar definitivamente. Vamos a ver esto. ¡Guau, qué bonito! Mira qué bonito esto. Como que comienza a definirse todo aquello que no estaba definido y que nos podía causar cierto miedo o incertidumbre. Y esto está más fuerte que nunca. O sea, el recobrar la ilusión, el recobrar la esperanza, el sentir que se puede dar ese avance, que los sueños se pueden hacer realidad. O sea, qué bonito, qué bonito la energía de la estrella porque es un gran amor, es un gran amor. Entonces, se puede sentir, el diablo es una carta que es materia pura. O sea, es algo que se puede estar experimentando en el plano físico. Mira, te digo que esto va a ser un momento súper dulce. Hasta los momentos en los que sientas que algo se mueve solo en plan energético. Pero es que tú vas a sentir esa dulzura. Vas a sentir, lo que es que lo vas a experimentar de una manera muy vívida. Haz de pentáculos la oportunidad de volver a conectar. La oportunidad de volver a conectar. La oportunidad de que la relación se vuelva más íntima para los que ya estéis un pasito más. Pero para esas personitas que me está viniendo ese pensamiento de nos hemos visto ahí una vez y ya nos hemos vuelto a ver. Está la oportunidad de volveros a encontrar y de volveros a ver. Y ahí esa propuesta de formalizar o al menos de que la relación vaya un paso más y se construya algo más firme entre vosotros dos para los que ya estáis en un punto pues más avanzado. Mira esto qué bonito. El sol y la luna. El perfecto equilibrio, el perfecto yin yang. El momento ideal, el momento adecuado. Algo que está en la fantasía. Se puede volver una realidad. Todo aquello que está oculto va a salir a la luz. Entonces esta es una combinación de cartas tan bonita, tan poderosa. Vamos a irnos un poquito más allá en el tiempo con Lenormand. El trébol. Energía súper afortunada que está además hablándonos de ese encuentro. Ese encuentro poderoso que puede ser en forma de serendipia. Sí, para algunos puede ser en forma de serendipia. Me encuentro completamente fortuito, que no está buscado. Para otros puede haber una planificación, ¿no? Pero no importa porque es que lo que me dicen estas cartas es que vas a experimentar un momento muy dulce, muy bonito. Y que va a estar acompañado de una energía muy afortunada porque ese tiempo, el árbol, crecimiento. Y junto con un siete de copas que es ilusión, cambios ilusionantes que os permiten crecer. Uf, la estrella. Esto ya es como increíble que estemos cerrando con esta carta de la estrella que es como los sueños se hacen realidad. Así que las cosas pueden ocurrir de una manera mágica. Y también si los dos ponéis de vuestra parte, más todavía porque el mago requiere de que los dos también pongáis de vuestra parte. Tanto a nivel de manifestación, a través del pensamiento, como también a través de, en el momento en el que conecten vuestras energías, saber aprovechar la oportunidad, ser rápidos y estar preparados. Porque si vuelves a ver a esa persona que hace mucho tiempo que no ves y pierdes esa oportunidad de poder entablar más conversación, de poder ir más allá, por eso está el mago ahí, para recordarte que también hay que ser rápido y aprovechar esos momentos afortunados para que las cosas vayan hacia adelante. Vamos a finalizar con un mensaje de Los Ángeles del Romance. Fíjate, fíjate, esta carta ha querido saltar y aquí está la energía de la atracción que dice Atrae el amor romántico cuando vive el distante presente con plenitud. Esta carta, por un lado, te dice que es importante que tú vivas y disfrutes también de tu amor propio. Es decir, que no te dejes a un lado, que tu foco no sea únicamente este amor ni esta conexión, sino que te priorices, por un lado, y por otro lado, la fuerte atracción que existe en este romance entre tú y esa persona. Mira, quieras a sí mismo primero, súper importante porque, ¿cómo voy a vivir este sol o esta felicidad si no he conseguido amarme a mí? Entonces, es clave y importante porque además ese sol implica también admiración. Lo que le has mostrado a la otra persona es algo que esa persona admira, pero tiene que haber una coherencia y una congruencia. Entonces, a medida que esa persona pasa tiempo contigo, tiene que darse cuenta de que eso que en realidad eres tú y le has mostrado, se sigue manteniendo en el tiempo, porque entonces seguirá viva esa admiración que es clave para el enamoramiento. Cáncer, muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino. Que todo lo bueno te persiga siempre. Con muchísimo amor, Perseida.